Inicia tu día con pura fe, de milagro en milagro, con ustedes la pastora Xiomari Veloz. Y haz que Dios te bendiga en esta hermosa mañana de este lunes 8 de abril, una temporada hermosa, una temporada de florecimiento, pero sobre todo un tiempo y una hora para nosotros traer nuestros corazones rendidos delante del Eterno y darle a Él toda gloria, toda honra, reconociéndolo a Él en todo nuestro camino, reconociendo que sin nuestro Señor Jesucristo nada somos. Por eso en esta mañana de este lunes damos toda la gloria y toda la honra a nuestro único y suficiente Salvador, Jesús de Nazaret. Gracias por este privilegio de poder levantarnos cada mañana y poder saber que nuestros corazones tienen un dueño y que este día tiene un dueño. Así que en esta mañana, Padre, nosotros nos ponemos delante de su presencia y entregamos nuestro día delante de usted, entregamos nuestra familia, entregamos todo lo que hayamos de hacer, entregamos nuestras agendas, oramos, Señor, dando gracias por este día, porque habremos de ver, Señor, la manifestación de su Espíritu Santo en todo lo que hagamos. Gracias por esa muerte de cruz que trajo tanta libertad, que ha traído redención sobre nuestras vidas, que ha traído un cambio de mente, que ha traído una regeneración. Espíritu Santo de Dios, gracias por qué bueno es el poder adorar, el poder bendecir su nombre, el poder glorificarlo a usted y reconocerlo en todo lo que hagamos. Adoremos aquellos que ya están en sus casas preparándose para salir, aquellos que ya están en sus carreteras, en sus diferentes labores juntos, pues adoremos el nombre del Eterno en este inicio de semana, declarando que será una semana productiva, que será una semana de ver la gloria de Dios, de verlo a usted, Padre, en nuestras vidas, que su poder, Padre, pues embargue, llene todo lugar, toda familia, todo carro, todo lugar a donde nos estén escuchando, que las atmósferas comiencen a cambiar, que este sea un día de ver correr a la tristeza, de ver huir al miedo de nuestras vidas, Padre, que este sea una semana de ver milagros creativos, de ver vidas recibiendo a Cristo, de verlo a usted obrar en todo lo que hagamos, Padre, presentamos nuestra vida, presentamos, Señor, todo lo que hayamos de hacer en este lunes, todo cada uno de nuestro día, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, que haya una gloria, que haya una productividad y que todo lo que nosotros hagamos, Señor, sea, pues, de provecho, sea de paz, podamos verlo a usted, Señor, obrar, que este sea un tiempo, Padre, donde esta nación reciba cobertura de lo alto, donde la República Dominicana se ha guardado, de todo hombre, de corazón corrupto, Padre, presentamos este ocho de abril, donde, pues, ocurrirá un eclipse, donde la tierra, donde la luna, pues, tendrá el sol, perdón, tendrá, pues, un efecto de crisis, y sabemos, Señor, que esto, pues, ha generado en los corazones de muchos, pues, un cierto temor, pero nada habremos de temer, lo que sabemos que usted sigue al control de la tierra, lo que sabemos que su mano de poder se sigue moviendo, Padre, así que, ¿qué habremos de temer? Si nuestro corazón está guardado en usted, si nuestro corazón está en expectante del alfa, de la omega, Padre, este es un día para nosotros levantarnos con acción de gracias por usted haber entregado al único que entregó su vida, a su Hijo Jesucristo de Nazaret, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia, cuando estábamos muertos en nuestros propios delitos, así que, gracias, Señor, porque en esta mañana sabemos que venimos, entramos en sus, en sus tiempos, y aquí estamos, Señor, reconociendo que usted es santo, 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 y que, por lo tanto, usted demanda de que también su pueblo sea santo. Gracias, Espíritu Santo, por todo lo que usted está haciendo en esta temporada, gracias por su amor, gracias por esta mañana importante, interesante, en la cual, Señor, sabemos que su mano de poder se sigue moviendo, en la cual hay rumores de guerra, en la cual, Señor, pues, la nación se levantó con un fin de semana tan sangriento, nosotros oramos presentando, Señor, pues, esa familia donde ayer fue ultimada, esa mujer bajo un hecho de violencia, de mano de su esposo, Padre, nosotros oramos creyendo que a esta nación, que y a las naciones le falta a Cristo, nosotros pedimos perdón, Señor, por todos los pecados de sangre, por toda la manifestación, por todas las veces, Señor, que nosotros permitimos que nuestras vidas no sean saciadas del vino y del pan, que sacias, Señor, nuestra alma. Padre, oramos también por ese hecho sangriento que también, lamentablemente, estuvo marcando a la capital de esta República Dominicana, aquí en Santo Domingo, en la Máximo Gómez, esa niña de nueve años que fue muerta presuntamente a manos de cuatro jóvenes. Padre, nosotros oramos creyendo que usted sigue al control de esta nación, que esta semana, Padre, es una semana donde sus ángeles están peleando a favor nuestro, donde nuestra rodilla es doblada a favor de esta nación y de las naciones, pero también donde hay guerras, rumores de guerras, donde ya hay preparación en los Estados Unidos para, pues, probablemente, pues, consumarse esa tercera guerra mundial. Y nosotros oramos, Padre, creyendo que usted sigue al control de esta nación. Que tengas un día bendecido. Nos vemos mañana. No dejes de creer. Pura fe.